Llegó tu hora. Llegó la hora de las canciones tontas con Larry. El segmento del programa en el que Larry sale y canta una canción tonta. El telón se abre y vemos a Larry recién bañado buscando su cepillo de pelo. Al no encontrarlo, Larry dice... ¿Dónde está mi cepillo? ¿Dónde está mi cepillo? ¿O dónde, o 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 dónde está? ¿Dónde está mi cepillo? Al escuchar su ladrillo, papá Uva entra en mi cena. Alarmado y algo avergonzado, viendo al ar envuelto en una toalla, papá Uva se tranquiliza y dice... Yo creo que vi un cepillo allá atrás. ¿Dónde está mi cepillo? 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 Al escuchar sus alegres palabras, Junior es párrago entra en mi cena. Sorprendido y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla, Junior se tranquiliza y comenta... ¿Pero qué quiere cepillo si no quieres pelo? Larry se sorprende, eso nunca se le había ocurrido. ¿No tiene pelo? ¿Qué significa eso? ¿Qué será de él? ¿Qué será de su cepillo? Larry piensa... No hay pelo para mi cepillo. No hay pelo para mi cepillo. No hay pelo, pero un solo pelo, no hay un pelo, no hay no hay pelo... Para mi cepillo. Al escuchar sus palabras, Bob, el tomate entra en la escena. Asombrado y algo avergonzado, al ver a Larry envuelto en una toalla, Bob se tranquiliza y confiesa... Larry, aquel cepillo tuyo, nunca lo usas, no lo necesitas. Pues, pues, lo siento, no sabía, no... Saludé al melocotón, que tiene pelo, lamentando su gran pérdida, Larry se desploma y lamenta... No es justo, oh mi cepillo. No es justo, oh mi cepillo. No es justo, no, no hay pelo, no, allá no hay pelo, pelo no, oh no... ¡Mi cepillo! Al escuchar su lamento, el melocotón entra en escena, también envuelto en una toalla. Ambos, Larry y el melocotón, se sienten asombrados y un poco avergonzados al verse así. Pero al darse cuenta de la generosidad de Larry, el melocotón se siente agradecido... Gracias por mi cepillo. Sí, se ha hecho un bien. El melocotón sale de escena, Larry sonriete, no todavía siente nostalgia por su cepillo y dice... Cuida bien mi cepillo, cuida bien mi cepillo. Cuida, cuida, no descuides, cuida, pero no es justo, no... ¡Mi cepillo! ¡Oh, sí!